¡Dios, no! Cuando me ríe, se me hace el ojo chiquito, ¿verdad? ¡No, no! Así es la vida. Encantada, bendecida de estar nuevamente con ustedes. ¡Excelente viernes! Muchísimas gracias por darse ese tiempecito aquí conmigo. Acuérdense, viernes de la entejuela. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Por nada extraordinario. Para relajarnos, ¿no? Por dispuestos y se van a ir a comer o se van a ir a bailar o tienen visitas en la casa. Lo que sea que la pasen súper bien. Deseando que todo en su vida marche lo mejor posible. Recuerden actitud, conocimientos, paciencia, perseverancia para ir avanzando en los objetivos de nuestra vida. Ustedes saben que desde el lunes estuve hablando sobre la felicidad de Costa Rica. Que me hizo contacto una amiga y me dijo Oye, Andy, ¿por qué no investigas de Cocori sobre el racismo que son los libros de texto que están teniendo los niños en pleno siglo XXI? Hablamos sobre eso. Y hoy les dije que iba a hablar brevemente de los libros de texto que tienen nuestros niños de la primaria sobre todo cuando empiezan a tener conocimiento de la historia de su país. Yo estoy muy orgullosa de ser mexicana. Estoy muy orgullosa de la cantidad de cultura y de contenido que tenemos para que la gente sepa quiénes somos. Y eso me parece extraordinario porque tener identidad es algo que los seres humanos siempre estamos buscando. Y como individuos en un país en donde se requiere saber de dónde venimos. Pero también es muy importante saber hacia dónde vamos. Ustedes saben que soy pro conocimiento, pro educación. Todo lo que tenga que ver en una y otra estoy siempre involucrada. Considero, creo, me comprometo, me apasiono. Soy una persona estudiosa en cuanto todo lo que está existiendo en todos los ámbitos de management, de cultura, de educación en otros ámbitos. Es un tema de la educación muy amplia. Pero en lo particular, a mí me interesa mucho tanto la educación que los padres están inculcando y llevando a sus hijos, también de la educación que se está recibiendo en las escuelas. Ustedes saben, sobre todo los que son padres, que tienen a sus hijos y que cuando empiezan en la primaria, los libros, yo me acuerdo, en donde encontrábamos a todos los niños héroes, Hidalgo, Costilla, Morel, todos ellos son parte de la historia de nuestro país. Sin embargo, no podemos seguir hablando de los mismos líderes, no porque no lo hayan sido, sino que no podemos dedicarle tanto tiempo a una historia que solamente fue una referencia. Hay tanto conocimiento, tanto que deben de aprender los niños para entrar en este mundo tan competitivo y globalizado. ¿Por qué? Porque pareciera que nos diera miedo entender que, a pesar de que ha sido un país, a través de su historia, que sí ha sido fracturado, pero como cualquier país del mundo, hemos sido un país glorioso, virtuoso, propositivo, inquieto, inspirado, provocador, disruptivo, queremos romper paradigmas. Pero más allá de estos conceptos que acabo de mencionar, es importante plasmarlo de manera propia, ligera, decente, educada, clara, para que nuestros niños empiecen a visualizar las historias de éxito de tanta gente que hay en este país. Y recordemos que las historias de éxito no solamente están picadas a través de fracasos, sino también de gente que ha tenido una vida lo que le llama normal. Tenemos que inspirarnos, tenemos que hacer que nuestros niños tengan la mejor calidad de libros, de texto. Que Dios los bendiga. Les mando un beso. Ya voy a llegar a los cuatro minutos para que mi coach me aplaudan. Pásenla súper. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando convencida de todo el tema de educación. Cuídense. Ya me pase. ¡Chus! ¡Gracias!